Hola amigos, saludos desde la Ciudad de México, estamos aquí en El Zócalo, le presento a Marvin, uno de mis grandes amigos y para mí uno de los mejores colones de Guate. No sé qué hace aquí en México, pero aquí está. Le presento a Pepe, un brother de brothers. Pepe, ¿verdad? No, él es mi brother también, en serio. Miren, se ve súper cool, ¿no? ¿Quieres, yo? No, El Zócalo. Bueno, y les queremos cantar así. Al mañanitos. Va. En el cielo pude ver, al anochecer, tu sonrisa. Me dijiste todo estará bien, yo te mostraré la salida. Cuando siento tu amor, cada vez que oigo tu voz, sé que yo podré enfrentar el mañana otra vez. Sé que yo podré enfrentar el mañana. Y en medio está de mí dolor. Déjame saber que puedo enfrentar el mañana otra vez. Tenemos mucho tiempo. Uno más tiempo. More time. More time. Teníamos mucho tiempo en un cantar. Un saludo para mis amigos del canal de YouTube. Un saludo a todos y un fuerte abrazo hasta Guate. No, Peter, ¿desde cuándo hablas así? Desde que era así Saludos a los amigos de Wate que no hemos visto hace ratos Solo vos no te habéis visto hace rato, de hecho Conmigo, Chicho No, un saludo, los quiero mucho a todos Y bueno, les quiero contar que Marvin aquí está estudiando Ay, ya mira, ¿cómo estoy estudiando? Atención Atención y teatro y música y canto y todo Así es que, un abrazo Hasta pronto